Leandro, felicitaciones, no dejaste nada este fin de semana. Bueno, muchas gracias, la verdad que fin de semana perfecto, llevamos todos los puntos que hay en juego. No lo esperábamos después de cómo arrancamos, pero bueno, por suerte se pudo dar, súper contentos, súper complicada la clasificación, súper complicado el sprint y ahora la final súper exigente con mucho calor, pero bueno, por eso nos pudimos quedar con la final. Te facilitan un poco las cosas lo que pasa detrás tuyo, no sé si alcanzaste a ver algo por los espejos después de ayer de la curva 1. No, no, no vi lo que pasó, sí sabía que yo tenía ritmo para ir para adelante, tenía resto, pero bueno, cuando vi que quedó Lucas atrás, sabía que Lucas no iba a arriesgar demasiado porque bueno, estaba puntero del campeonato ahora, no le convenía arriesgarse, pero bueno, por suerte pudimos quedarnos a la final y súper contentos. Un segundo 2, un segundo 4 y venías allí manteniendo la diferencia en algún momento. Sí, todas las vueltas creo que yo venía mirando el solo y veníamos con 5 décimas diferencias, de la primera a la última, así que nada, súper contentos por el ritmo del auto y el trabajo demostrado. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Leandro González. Gracias. Gracias.